Frente entre una bicicleta y un coche, quien tiene siempre las de perder es la bicicleta y ese es el motivo principal de la campaña que se ha coordinado desde el área de deporte, pero en los casos de espacios naturales, ahí tenemos personas, familias, donde pues también evidentemente tenemos que conciliar cualquier tipo de uso. La idea que se está trabajando desde Usos Públicos, desde el Servicio de Usos Públicos, es de poder garantizar y acotar espacios dentro de nuestros montes para los distintos colectivos de usuarios, de manera que no tengan que interferirse entre sí y que puedan mantener unos criterios mínimos de seguridad.